¿Hace cuánto que no gozaban de tanta tranquilidad? Hace bastante, yo creo que 6, 7 meses atrás. Y aparte justo con esta tranquilidad que hablás, tener un fin de semana libre también, que como decía Silvia, era fundamental también después de la semana de no tratar de trabajo y también un poco de tranquilidad con la familia, porque después a partir de ahora ya tenemos no es más parate hasta si es que es la final. ¿Qué sabes de Tacuarembó? No, obviamente que es lindo también tener partidos afuera, nos tocó ahora antes del comienzo, que también que la gente de afuera pueda ver a los jugadores que les queda lejos, entonces es fundamental. Y bueno, Tacuarembó es un gran equipo que viene muy bien, así que bueno, nosotros ya empezamos esta semana a full, después como hablamos recién de recargar pilas el fin de semana y bueno, esperan un gran partido el sábado.